Buenas, estamos acá en La Botica y queremos anunciarles que este sábado 13, el fin de semana que viene, vamos a tener un evento, un espectáculo de metal que hace mucho no tenemos, que en la ciudad durante esos años ha habido bastantes recitales y ahora ya hacía un par de años que no funcionaba esta movida y estos chicos se vienen a hacer una movida, que son tres bandas que va a haber el sábado 13 y él se las va a presentar porque vienen de varios lados. Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, van a ser dos bandas de la República Nacional del Uruguay, Arte para la FEMO y Nostra Sanguis. Y de La Paz, de acá, Entre Ríos, Metamorfosis, que hace tributo a lo más fuerte. Pero el metal estuvo muy presente en la zona, ya porque estaba bacteria, también gravedad mental, muchas bandas que fueron de metal porque sonó muy fuerte, digamos, en esta zona, y también en Paisandú o en la zona allá de Uruguay, pero sí hacía mucho que no sea así un evento así, porque vino más Tifal un año, que es una banda también de trash pesado, que vino al Sanjo Rocky y otras más también, que bueno, ya te digo, los cambios generacionales y demás, hacía mucho que no se acercaban estas bandas, pero sí siempre hubo ese movimiento. Después de mucho tiempo, como decíamos, después de un tiempo largo que no hubo un evento de esto, ¿cómo les llegó la invitación y cómo la recibieron por su parte, en esta particularidad, por tu banda, la banda que estás representando en este momento, Juan? Y de mi parte, re agradecido, que la botica nos dio esta oportunidad, y bueno, esperemos que les guste a todos, ¿no? Una hace el cobre de arma fuerte, eso les gusta mucho acá en Entre Ríos, a toda Argentina, y nosotros, bueno, como banda de metal, metal pesado que se escucha muy poco, pero a muchos les gusta también. Juan, próximo sábado 13, ¿podemos recordar los horarios de este evento? Sábado 13, 22 horas, 500 pesos en la entrada, están todos invitados, los esperamos, vamos a tener buen sonido, vamos a tener una buena previa también con música, y vamos a tener algo para compartir, comida, algo para tomar, y para pasarla bien. Bien, perfecto. Sí, tenemos, o sea, viene el día S, 500 pesos va a estar la entrada, va a arrancar a las 22 puntual, porque no podemos extendernos mucho en la noche, porque es un sonido que suena un poquito alto, y no queremos tampoco limitar mucho la banda, queremos que se expresen lo mejor que puedan, así que, bueno, los esperamos, así tanto como también los talleres que están funcionando acá, de lunes a viernes, taller de pintura, taller de tela, que hace muchos años que está, hay uno de guitarra, tanto de guitarra para el instrumento, también como de expresión musical, y el de costura también, así que tenemos actividades durante toda la semana, tanto, o sea, mayormente las tardes, están ocupadas por si quieren traer a sus hijos, o venir a hacer algún taller, ahora dentro de unas semanas, más o menos, empieza el taller de teatro, que lo va a dar Maxi Grossman, así que se pueden ir anotando también, y bueno, esas son las actividades que tenemos en la bótica. Pueden acercarse directamente al espacio, porque somos varios los que estamos manejando el espacio, y en diferentes momentos, pueden directamente escribir a la página, ya sea la de la bótica CC, como en Instagram, o la bótica Centro Cultural en Facebook, nos escriban por cualquiera de esas dos páginas, y nosotros vamos contestando, o pasando el número del tallerista, para que lo puedan sumar a los horarios que ya tengan previstos, y nos vemos en el próximo vídeo.